Luego de la controversial visita que hiciera al set de Jarabe de Tico, la modelo y presentadora Maffer Pincai, y en donde lanzó algunos dardos después de que nuestros compañeros le dijeran algunos nombres. Karen Gómez, Karen Gómez. Y es que al escuchar todo esto, no dudamos en hacerle la pregunta del millón a la una esposa de Cristian Arana. Ahora, sigue la polémica entre ustedes dos. Que no me olvida. Yo ni siquiera me acuerdo de la vida de ella. Yo creo que las personas tienen que superar. Envolucrarse en cosas positivas. Yo no entiendo por qué sale de su boca cosas negativas. Se siguen chateando como lo hacían antes, porque yo tenía entendido que ustedes chateaban. En su momento hubo tantos dimes y diretes, pero en realidad cada quien, la verdad, se dio el lugar que quiso darse. Pues cada quien obtuvo lo que quiso. En su momento todo se habló y todo salió a la luz. Yo creo que si ella es una profesional no tienen por qué referirse a otra persona que ni siquiera la recuerdo. Para Teleamazonas, Will Mendoza.